Matías García, Javier Chaúl Ahí se viene el centro, el punto del penal, el agarrón contra Erick Correa Cobró penal Darío Herrera Y amarilla para Jense, ¿verdad? Sí, el primero del partido, el 20 Bueno, Jense tenía una pelea muy particular contra Correa Venía discutiendo de la jugada anterior, ¿se acuerdan? Cuando llegó Frente al balón, Correa, lo espera Guzmán ¡Guzmán! Sensacional rebote, gol ¡Gastudía! Muzis con el centro, varios que se pasaron de largo Andaba Blengio para allí, coronel ¡Gol! ¡Blengio! ¡Gol! ¡Gol! Atrás Lápide, Correa, centro para Correa No pudo Correa, sí, para ir a gol ¡Gol! 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 ¡Gol!